Unas 200 aves exóticas, 48 rapaces, primates y hasta un león y dos cocodrilos. Son solo algunas de las víctimas del tráfico ilícito de animales en todo el mundo, delitos por los que la Guardia Civil ha detenido e investiga en España a unas 59 personas. Se trata de la operación Thunderbird que la Interpol puso en marcha para combatir los delitos contra la flora, la fauna y los recursos naturales, y en la que han participado 42 países de todo el mundo. Para ello se han investigado envíos de paquetería, equipajes, comercio ilegal a través de internet, contenedores de mercancías o tiendas de animales, en los que también se han incautado más de 400 tallas de marfil de elefante africano, asiático y de morsa, mandíbulas y dientes de tiburón y decenas de corales. Los expertos de Interpol estiman que el delito contra el medio ambiente es uno de los que más crece en el mundo tras el tráfico de drogas, la falsificación y el tráfico de personas, y genera ganancias de entre 91.000 y 285.000 millones de dólares al año. Los detenidos e investigados en esta operación se enfrentan a penas de prisión de entre 6 meses y 5 años, y a multas de hasta el 350% del valor comercial de las especies.